¿Hasta qué punto esos amores, amoríos entre adolescentes pueden ser serios? Uno como padre siempre piensa, eso se le va a pasar. Son solo amores pasajeros, ¿no? Pero lo que es una realidad es que la violencia, el abuso y hasta la tragedia puede estar presente en la relación de su hijo adolescente. Y usted, ni cuenta se da. Mire esto. Cada día, aproximadamente 12 jóvenes entre los 10 y 24 años son asesinados en este país. El homicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes. La violencia entre los jóvenes va desde el bullying en las escuelas hasta asaltos con armas de fuego. Pero cuando se trata de relaciones entre adolescentes, el amor se puede convertir en violencia. Víspera de Año Nuevo, Byton, Texas. Yvonne Raquel Ramírez, 19 años, enfrenta cargos de asesinato luego de que presuntamente disparara matando a Joshua McKinney, de también 19 años. Los jóvenes mantenían una relación donde, al parecer, había robo y posible abuso sexual involucrados. En la madrugada del 29 de diciembre pasado, en Argentina, Nair Galarza, de 19 años, asesinó con dos disparos a Fernando Pastorizo, de 20. El caso todavía está en investigación, sobre todo para descifrar el tipo de relación tóxica que mantuvieron estos dos jóvenes por cinco años que terminó en esta tragedia. Nair dijo que utilizó el arma de su padre, quien es policía, para cometer el crimen. Su abogado defensor ha declarado, es una persona de 19 años que no está terminada de criar. No le he visto arrepentimiento, pero sí impulso por defenderse de la prisión perpetua. Aunque en la ciudad de Gualeguayxú, cientos de personas piden justicia por Fernando, aún se esperan resultados en análisis psiquiátrico de Nair Galarza. Esta pesadilla le puede pasar a cualquiera y tenemos que estar preparados como padres para detectar si eso le está pasando a nuestro hijo adolescente. Y para eso le quiero dar los buenos días a nuestra psicóloga, Edith Shiro. Bienvenida una vez más a nuestro detective policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. Gracias por acompañarnos. Y también le damos los buenos días y nos enlazamos hasta Argentina con el señor Jorge Sonsini, quien es vocero, precisamente la familia de Nair Galarza, la chica de 19 años acusada de asesinar a su novio Fernando Pastorizo. Muy buenos días, Jorge. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Jorge, ayer Nair dio declaraciones oficiales donde habló de violencia de género. ¿Sigue esta acusación de homicidio igual o se espera que esto cambie? Bueno, el caso estaba estudiado por homicidio y el fiscal mostró, diríamos, a todos los medios locales, internacionales, un caso totalmente cerrado donde siempre se habló de prisión perpetua. Pero estaba negado absolutamente a estudiar bien a fondo la relación de vínculo entre ellos y también estaba muy negado a estudiar la violencia de género que se fue acumulando dentro del expediente por más de ocho testimonios e inclusive lo que ustedes sabían hasta ahora es que Nair, el día que se presentó como testigo, se autoinculpó, habló de la pertenencia del arma de su padre, le la entregó, se puso a derecho y lo que dijo primeramente fue, por favor, no molesten ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermanito. Ella tiene un hermanito con capacidades diferentes y lo que ella quiso desestimar es que, como eran todos sospechosos, su padre y su madre también fueran detenidas y quedara en situación de orfandad su hermano con una capacidad diferente en tema de una deficiencia mental. Es decir, que en el día de ayer, por primera vez, Nair, como imputada, se sintió apta. Te cuento que en la provincia de Entre Ríos, la ley de violencia de género en Argentina es muy joven y en algunas provincias no están muy preparados los equipos que tienen que ver con las juntas disciplinarias de peritos psiquiátricos, psicológicos, en materia de protección de la mujer y violencia de género. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, más allá de este respeto que estamos logrando de los medios internacionales, es traer el caso a Buenos Aires, darle visibilidad porque no creemos que estén las garantías dadas para que Nair sea sujeta a un juicio justo, que es lo único que estamos pidiendo. Hablando de esto, se dio a conocer un diario de Nair en donde ella expresa su preocupación por un novio violento. ¿Qué más dice ese diario? Bueno, obviamente ese diario, son algunos párrafos, es de su grafía, confirmada por mí, obviamente, que soy la voz oficial. Te cuento que la Argentina tiene una característica que muchas veces la pre-condena, digamos, la condena predeterminada, la condena social o inclusive linchamiento público, hace que cuando se instala una historia y la gente habla de cadena perpetua al asesino, cadena perpetua al asesina, uno tiene que utilizar algunas herramientas que inclusive van por fuera del proceso, como por ejemplo, que si vos tenés a disposición una grafía, la caligrafía de la persona, dársela a los peritos de parte, o sea, tus caligráficos, que determinan también, no solamente cuáles son las capacidades intelectuales superlativas en el caso de Nair, que es estudiante del segundo año de la Facultad de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, sino también lo que tiene que ver con el cuadro emocional. En el caso de Nair, no solamente las grafías, sino las pericias que estamos realizando de parte demuestran, no te diría una inmadurez, pero no la fortaleza, digamos, comparada entre lo que es intelectualmente una chica de 19 años y lo que es emocionalmente. Lo que se entiende es que con esas falencias que ya tienen es lo que se llama caldo de cultivo o carne de cañón para los violentos, para las situaciones de violencia de género. Y lo que está haciendo en esta última declaración no es más que ratificar la cantidad de testimonios que se han presentado donde testigos, donde señoras exagenarias, no, solamente grupos de pertenencia de chicos de 19 años, hablan de las palizas a las que era sometida Nair e inclusive el día del hecho cuentan la circunstancia donde cuando es subida de los pelos a la moto no es ella quien porta alarma, sino la víctima fatal. Entonces es difícil en materia de medios cuando se ponen los títulos o se ponen los textuales, pero no se pone el escenario. Entonces la declaración de Nair, reitero, es la primera defensa legítima de Nair, digamos, importante, porque la primera vez solamente fue expuesta. Dijo, quiero que lo testen a mi padre, a mi madre, porque aparte la psiquis de, como vos bien dijiste, de una hija de un policía, por ejemplo, ella nació en el año 97 y en ese mismo año, para los psicólogos van a entender cómo se cría una persona en esas circunstancias, el padre que trabajaba en el área de antinarcóticos, tuvo un atentado, le tiraron una granada y le volaron la mitad de la casa. Es decir, que el linchamiento medial, el linchamiento público, la acción predeterminada social y la no espera de sentido común de un juicio justo, hizo que también ella se anticipara, se autoinculpara. Ahora, una vez que pudo hablar con los peritos psiquiatras, psicológicos, especialistas en protección de la mujer y en violencia de género, se sintió apta y en el día de ayer pidió ser escuchada por el fiscal, obviamente pudo hacer una catarsis sanadora muy importante porque el 75% de su, diríamos, de su testimonio fue en llanto y en angustia y bueno, y esto introduce en una causa que un fiscal quería hablar solamente de vínculos probados y que quería hablar de que no había violencia de género, se negaba a estudiar la violencia de género a un montón de circunstancias, como que por ejemplo ahora el arma. Jorge, tengo que interrumpirte para hacerte esta pregunta. ¿Los padres de Nair estaban conscientes de que su hija vivía en una relación tóxica? Porque también tengo entendido que pudieron rescatar incluso 100 mil mensajes. Entre ellos, como bien decías, también se dice que lo golpearon ella y otra amiga fuera de una discoteca. ¿Los papás de ella estaban conscientes de que su hija estaba involucrada en una relación de esta magnitud? Tu pregunta es puntual y tiene que ver cómo iniciaste y hablaste de la cuestión antropológica, sociológica, de lo que pasa con nuestros jóvenes. Sí, la verdad que la mirada de la familia, la mirada de los familiares de ambos, porque para que estos chicos de 19 y 20 años se transformen en protagonistas de una de las tragedias más emblemáticas en materia de criminalidad joven, obviamente que falló, falló la mirada del Estado. Vos cuando estás en la ciudad de Gualeguaychú, que es un pueblo que, digamos, emana de lo que era anteriormente la sociedad rural, te das cuenta que todo el mundo sabe, pero nadie habla. Y de hecho, uno de los testimonios que hay de una masajista, cuenta que cuando ve las lesiones que tenían ahí y que primeramente los médicos, digamos, de la pericia no detectaron y ahora después de 16 días fueron obligados a ir a sacar una foto y constatarlas, la mira a la madre y le dice, bueno, ahora hablamos, cuando le toca la sesión de masaje a la madre, le dice, pero escuchame, esta chica está muy golpeada, muy lastimada, tiene, digamos, que... O sea que sí, de cierta manera, por lo que me dices, estaban conscientes que estaba pasando esta situación. Y voy a hablar precisamente con el detective que está aquí con nosotros. Como padres, ¿cómo nos damos cuenta que nuestros hijos están en una relación como esta? Porque había muchas señales. Como cualquier relación, uno tiene que estar pendiente, bueno, como cualquier relación con un hijo, la comunicación es clave. Tener que hablar con sus hijos, tener una comunicación abierta para que uno pueda dialogar y saber qué es lo que está sucediendo en las vidas de ellos. Los jóvenes en sí ya viven un mundo de drama, en lo que en sí todo para ellos es un drama, pero hay que estar involucrados en las vidas de sus hijos y ver qué es lo que está sucediendo. Las relaciones de un adolescente no cambian de ninguna manera en el lado legal, en el lado investigativo, no cambian de ninguna manera como en los adultos. Una pareja de 30 años con un joven de 18, 17 años, nosotros vamos a mirar igual. ¿Por qué? Porque la violencia en esa pareja, no hay violencia doméstica, porque no están casados, pero la violencia entre pareja existe, puede ser psicológica, puede ser físicamente abusiva. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno como padre se da cuenta que su hijo o su hija están involucrados en algo que es tóxico, que pueden lograr escalar a una tragedia como esta, no sé quién tuvo la culpa en este lado, es para la investigación que se haga, pero de todos modos el fin fue un fin que estemos viendo demasiado muchas veces, que es la tragedia. Ahora, si yo como madre me doy cuenta que mi hija está viviendo una relación tóxica, ¿Puedo ir a las autoridades a decir, está pasando esto, pónganle un lanto? ¿Ustedes pueden intervenir como autoridad? Eso es lo que se le aconseja a muchos de los padres. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de esto antes de empezar el segmento, que muchas veces cuando hay un niño entre medio, las personas del adulto no quieren hablar con un niño porque es una persona joven, menor de edad. ¿Qué es lo que pasa? Uno automáticamente va a los padres. Los padres en el comienzo va a pasar lo natural, viene la defensiva. El hijo mío, la hija mía, incapaz, no puede ser. Entonces, la comunicación no va a ser tan efectiva en mandar ese mensaje para resolver el problema. Es mejor que se lo reporten a las autoridades y dejar que las autoridades nosotros sí podemos llegar a ese joven y nosotros podemos llegar a la verdad y posiblemente evitar una tragedia tan grande como esta. Espantosa. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar me gustaría entonces, Edith, que nos des las claves. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles son las señales que me alertan de que mi hijo o mi hija está viviendo una relación tóxica? Ya regresamos después de la pausa. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros hijos adolescentes están en una relación tóxica? Quiero continuar contigo, Edith. El papá del caso que estábamos hablando anteriormente, Denair, declaró que le parecía terrible no confiar en su hija cuando un reportero le hizo esta pregunta, si realmente ellos estaban involucrados en la vida de su hija. ¿Cómo los padres podemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos? Controlar de cierta manera su información considerada privada sin que cree un conflicto. O sea, ¿hasta qué punto? Muy importante, porque ahorita tenemos esta tendencia de que los padres tenemos miedo de enfrentarnos a los adolescentes porque se van a molestar, se van a poner bravos. Pero es muy importante continuar y mantener ese canal de comunicación. Revisar el teléfono a tus hijos no tiene nada de malo, porque es parte de tener una comunicación abierta. Saber qué es lo que está pasando, sentarte con ellos y decir, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Aunque no te quieran hablar. Porque muchas veces en relaciones violentas lo que sucede es que hay este aislamiento y este controlar de que no salga ningún tipo de información. Es responsabilidad de los padres mantener ese constante diálogo con los niños y con los adolescentes, sobre todo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te está pasando? ¿Te veo diferente? ¿Te veo de mal humor? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Con quién hablaste? ¿Quiénes son tus amigos? Constantemente tener esas preguntas abiertas. Muy importante validar lo que ellos están sintiendo. Y sabes que uno ve las fotografías de estos casos y los ves niños normales, niños que aparentemente no tienen ningún problema. Y a veces como padre uno dice, no, mi hijo está bien y no cegamos ante las circunstancias. Mira, Nair puso este mensaje que me gustaría compartir. En sus redes sociales ella puso este mensaje el mismo día que lamentablemente mató a su novio. Con lo siguiente, dice, cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. La pregunta es, ¿es esto una señal de una relación enfermiza o tóxica? Sí, suena como que esta relación de lo que estamos oyendo y lo que me estás contando fue bastante tóxica por los dos lados. Era como una relación de amor-odio, de intensidad, de expresar las emociones con mucha violencia, de amor, de cuando te quiero, te quiero, y cuando te odio, te odio. Esas peleas que parecieran que fueran físicas y emocionales y psicológicas. También me llama la atención lo que dijo el vocero, que esta niña creció en una casa donde se había tolerancia a la agresión y a la violencia por el tipo de trabajo que tenía el padre. Entonces, el nivel de tolerancia tal vez era mucho mayor que en otros casos. Entonces, si el novio le pegaba, le gritaba o se peleaban entre ellos, no era tan raro. Claro. Voy a volver un poco contigo, voy a regresar contigo. ¿Quién, en este caso, en una relación, quién es el agresor y quién es la víctima? ¿Cuáles son esas señales? Quizás nuestro hijo o nuestra hija, el agresor. Es que ahí es donde viene la parte dificultosa de nuestra investigación. Nosotros cuando investigamos a una violencia doméstica, a una violación entre pareja, agresión entre pareja, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que determinar quién es el agresor en este caso. No simplemente porque la mujer diga, me agredieron, ese es el hombre, la mayoría de las víctimas son mujeres, automáticamente la esposa es el hombre y ahí quedó el cuento. Tenemos que invitar profundamente qué es lo que está sucediendo, de dónde es que vienen. Esto empezó desde niño, donde empezaron, donde él observó, donde él vivió la violencia y eso empezó ahora el ciclo, ¿no? Que ahora es donde van creciendo como adultos, ahora aplican lo que aprendieron. Tenemos que ver mucho lo que sucedió en este caso. No necesariamente hay que identificar siempre que hay una agresor y una víctima. Muchas veces hay dos, los dos son agresores y los dos son víctimas. Eso es lo triste y en las relaciones de los jóvenes también. ¿Cuáles son las señales, Edith, desde el punto de vista psicológico? Que me dicen, alerta y cómo puedo ayudar a nuestros hijos. Es importantísimo. Cuando tú ves en tus niños que hay un cambio drástico en sus hábitos, por ejemplo, que ellos normalmente vienen todos los días a la casa, después del colegio, después de la escuela y van y comen y hacen tareas o salen con los niños y de repente dejan de tener su rutina normal, ojo, a ver qué es lo que está pasando. Cuando los ves como muy adictos al teléfono y a las social media y estar como todo el día pegados, 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 ¿sabes? Pregunta para ver, revisa, ver qué es lo que está pasando. Cuando ves que tus niños están como muy irritables, cuando los adolescentes están así como que de mal humor, irritables, déjame, no me hables, no me digas, hoy no quiero, hoy no... Pregunta, o sea, ¿sabes? Indagar, no está de más. Tengo tu alarmita, no está nada de más. Cuando ves que están bajando de peso, de repente, como que la alimentación la tienen distinta, cambia su cuerpo, cuando no están durmiendo bien, cuando, o sea, hay como una serie de señales que tú dices, ok, aquí algo está pasando y le está afectando emocionalmente a esta persona, porque las relaciones tóxicas son muy, te absorben mucho en las energías, mucho, entonces estás completamente invertido en esa relación, ya sea por una pelea, ya sea por el drama, ya sea por el conflicto, ya sea por resolver, ya sea por el amor, es muy, muy, muy... Pero cuando un joven se pone demasiado privado, ¿quién es esa persona? Yo no le he hecho ni a nadie. Para ver tu teléfono, no, no me muestras eso. Cuando hay demasiado de algo, uno tiene que decir... Algo está malo, ahí hay algo. No, y no necesariamente porque sea malo o bueno, porque lo más importante es preguntar primero, no necesariamente juzgar y castigar y de una vez, ¿sabes?, determinar algo, es estar abierto a decir, ok, ¿qué te está pasando?, tener la apertura de preguntar. Claro. Lo que pasa es que estas relaciones tóxicas son muy controladoras, uno de los signos más importantes de las relaciones tóxicas es que el control, el control, los celos, la posesividad... Pero ahí está la alerta, ahí está la alerta. Sí, muy importante, sí. Pues, interesantísimo, y esperamos que este segmento sirva para reducir esa alarmante estadística. Quiero darle las gracias al señor Jorge Sonsini, vocero de la familia de Nair Galarza, desde Argentina, que nos acompañó. Gracias por esa información, a Edith y a ti, como siempre, Álvaro, por ayudarnos a evitar que estas tragedias sigan sucediendo, ya lo sabe, alerta. Quizá su hijo no solamente puede ser la víctima, quizá puede ser el agresor. Regresamos con más de Despierta América. ¡Gracias!